de la ciudad 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 Katia, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer nuestra audiencia que desee participar en este Recicla el Son de tu Corazón? Únicamente llevar su basura, son productos como comentaba mi gerente seleccionados, son bolsas de botana, son bolsas de pan de barra, bolsas de pan de hamburguesa, de hot dog, hay una brigada que es salud bucal, que son cepillos de dientes con su empaque, el tubo de la pasta de dientes, su respectivo empaque, empaques de galletas y sobres de bebida en polvo. ¿Qué hay que hacer? Una vez que ya tienes todo esto, ¿qué hay que hacer? ¿Ahí hay algunos módulos? Tenemos cinco módulos en el centro comercial, el principal se encuentra en el lobby, en cuanto entran a mano derecha lo pueden observar, va creciendo constantemente y esperamos estar haciendo el primer envío el día de mañana, estamos bastante contentos. Ya rápido, ¿qué tanto se espera de participación? ¿Cuántos envíos desean hacer a partir de mañana? Bueno, a nosotros nos gustaría realmente poder participar con el mayor número de instrumentos musicales, nuestra meta es por lo menos poder enviar 20 mil empaques, pero bueno, la idea es que se vayan sumando, poco a poco vamos a ir invitando a diferentes organizaciones, a diferentes empresas que se sumen a esta campaña, pues para que tenga el mayor impacto posible. Lo que muchos preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué Galerías Llana participan en este tipo de actividades? Vimos esa oportunidad, realmente la Dirección de Cultura lanzó una campaña de donación de instrumentos musicales nuevos o usados, nosotros cuando vimos eso, nos llegó la invitación, vimos la oportunidad que a través del reciclaje podíamos unirnos mucho más gente y poder dar una donación mucho mayor hacia nuestros niños, la infancia de Acapulco. Así es, que participen. Katia, nuevamente invita al auditorio a que participe, nuevamente recuérdale qué es lo que tiene que hacer, a lo mejor algo que puede ser insignificante en estos momentos puede ser de mucha valía para esta promoción que usted está manejando. Sí, claro, digo, en cuanto ustedes pongan un pie en Galerías Llana, no se olviden antes de llevar toda su basura a Galerías Llana para esta noble causa, que cumple con dos fines, ¿no? El reciclaje, el cuidado del planeta y obviamente, pues bueno, también el fomento a la cultura, sacar a los niños de las cuestiones a veces peligrosas que pueden encontrarse en la calle, ¿no? Y este fin de semana, sábado y domingo, tendremos como complemento talleres de reciclaje de 10 de la mañana a 6 de la tarde, ahí en el centro comercial. Bueno, pues ahí está la invitación, además de que veo que también tienen ahí ya para poder pintar, actividades para niños, etcétera, ¿no? Siempre muy dinámica ahí la Galerías Llana. Sí, siempre tratamos de tener algo adicional, algo de entretenimiento adicional para nuestro público. Y un nuevo restaurante, ¿no? ¿También ya pronto? Sí, pronto, parece ser que va a ser el 12 de agosto. Dinos, ¿cuándo es la inauguración ya? Aparentemente va a ser el 12 de agosto. 12 de agosto. 12 de agosto. 12 de agosto, yo creo que abrimos ya Italianis al público. Bueno, ya es noticia, 12 de agosto, posiblemente se inaugure ya este, además, pues un buen restaurante, ¿no? Reconocido y yo creo que por lo que se ve en la remodelación, bueno, pues va a ser también algo que va a venir a dar más lucimiento de esta plaza, ¿no? Sí, claro que sí, estamos muy contentos de que se haya venido Italianis a Galerías Llana. Beatriz, qué gusto saludarte. Muchas gracias. Bienvenida, esta es tu casa, un gusto tenerte y esperemos, por supuesto, seguirte teniendo aquí más seguido. Muchas gracias. Y Katy, por supuesto, sabe también que esta es su casa, siempre me da también un gusto recibirte. Nos vemos aquí, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, pues ahí está, recicla al son de tu corazón, participe ya desde este momento, mañana sale el primer envío, ojalá ahí sean muchos más, es muy sencillo participar. Ahí en Galerías Llana seguramente usted encontrará tanto a Betty, a Beatriz Medellín como a Katy, pues podrá hacerle cualquier pregunta a Beatriz Medellín, gerente general de Galerías Llana y también Katia Gutiérrez, que es la responsable del área de relaciones públicas.